Yo quiero ver montañas Que sus ojos me dejen de mirar Yo quiero que ella sea la única mujer La dueña de mi cuerpo para bien o para mal Que lloren las estrellas y sus labios me dejan de besar La quiero más, la quiero más Ellas saben que mi vida es un papel en blanco A su nombre y con mi firma escrita con sangre Como dijo el poeta con tinta sangre del corazón La quiero más, la quiero más Yo quiero que me traigan a un político sincero Y quiero que me salgan dos alas para volar Pero no quiero que sus manos y mis manos Se dejen de tocar Yo quiero que ella sea mi última mujer Quiero que lo sepan, que el mundo lo pueda oír La quiero con la fuerza incontenible Del viento en el huracán La quiero más, la quiero más Ella sabe que mi vida es un papel en blanco Y yo le voy a hacer que mi amor Escribí a un papel en blanco que el corazón O como dijo el poeta con tinta sangre del corazón La quiero más, la quiero más En mi vida yo la quiero más Que se calle en los parzantes En mi vida yo la quiero más Que este amor es elegante En mi vida yo la quiero más Que se quede el infinito sin estrella En mi vida yo la quiero más Yo la quiero, yo la quiero En mi vida yo la quiero más Gracias por ver el video